Aquí ya está, ya está grabando, donde dice Rex ya está grabando Entonces solo la pachurra es este y la pachurra es aquí No, el ok aquí ya está grabando Quería de adelante, vean ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Viva! 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 ¡Adelante, para adelante! ¡A ver, aprecia, me gusta! ¡Me voy a grabar a tu sobrina! ¡Sé! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Avanzamos entonces! ¡Ahorita que empiezo! ¡Sonríe, Branty! La música de Banda de Guerra ¡Más por leche! ¡Ya! ¡Somos en el derecho! ¡Sí! ¡1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1! ¡Aquí está la pichorrista! ¡Fu hija de la pichorra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!